Irán, Rusia y las elecciones 2020. El miércoles, altos funcionarios de inteligencia estadounidenses anunciaron que los dos países obtuvieron datos de registro de votantes de Estados Unidos. Esta ha sido la primera evidencia concreta, según ellos, de que las dos naciones están actuando para tratar de influir en las presidenciales cuando faltan 11 días. Estos datos pueden ser utilizados por actores extranjeros para intentar comunicar información falsa a los votantes registrados que ellos esperan cause confusión, siembra el caos y socave la confianza en la democracia estadounidense. Con ese fin, ya hemos visto a Irán enviando correos electrónicos falsos diseñados a intimidar a los votantes, incitar disturbios sociales y dañar al presidente Trump. En cuanto a Rusia, no se vieron las mismas acciones. Sin embargo, Moscú sigue siendo la amenaza más grande según varios funcionarios, mientras Irán, según las informaciones recolectadas, planearía tomar más medidas para influir en la votación en los próximos días y movilizar votos a favor del candidato demócrata Joe Biden. Algunos de los correos electrónicos falsos fueron enviados a votantes demócratas, supuestamente provenientes de grupos de extrema derecha pro-Trump, incluido el grupo Proud Boys. No vamos a tolerar interferencia extranjera en nuestras elecciones ni ninguna actividad delictiva que amenace la santidad de su voto o socave la confianza pública en el resultado de las elecciones. Hasta ahora no hubo indicios de que hayan cambiado el recuento de resultados de las elecciones o de que se haya modificado la información sobre quién está registrado para votar, lo que podría afectar el resultado de los comicios. Los funcionarios no afirmaron que alguna de las dos naciones haya pirateado los sistemas de registro de votantes, dejando abierta la posibilidad de que los datos estuvieran disponibles para cualquier persona que supiera dónde buscar. De hecho, los datos de los votantes obtenidos por Irán y Rusia eran en su mayoría públicos, según un funcionario de inteligencia e Irán los estaba explotando, como lo haría una organización de campaña política estadounidense. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.